Bueno, hablamos ahora de fútbol, qué temporada ha hecho La Hoya, que ha ganado a uno de sus rivales directos, al Jaén concretamente, en un encuentro que se ha vivido en la primera parte con muchísima intensidad y que ha acabado finalmente, como decimos, con el 3-1 en el marcador, una final, un principio muy disputado en estos primeros minutos, con auténticos golazos, los Lorquinos empezaron al ataque, como le gustan los hombres de Paco García, hoy además, vea el entrenador ese encuentro desde la grada por esa sanción y en el minuto 16, Roberto Alarcón aprovechaba un gran pase de Julián Domínguez y tras un fantástico control, fulminaba la portería visitante. Pero los jeneses no se echaron atrás, iban a ver porque vaya golazo con el que respondieron los visitantes. Bitu, es la repetición, ahora mismo estamos viendo el primer gol, el de La Hoya, pero fíjense qué golazo marcaba Bitu, recorte, mirada, arco y cañonazo a la escuadra para poner el empate a uno. Jarro de agua fría para un brócoli mecánico que parecía tener dominado el partido. No terminó muy bien además ese primer tiempo porque Polei, como ven, se retiraba lesionado tras un mal giro de rodilla. En la segunda parte, pues la historia se repetía, el brócoli salía por el Jaén y las ocasiones no tardaban en llegar. Y bueno, el fútbol, pues de estas jugadas que ganaban rabia, en el minuto 18, Godíaz mandaba el balón al palo una gran jugada al Jaén y en la misma jugada, pero en distinta portería, pues eso, iba a llegar el segundo gol de La Hoya. Alex Bernal conseguía atafarse de la defensa y fusilaba por debajo de las piernas al portero visitante. Pero a pesar de ponerse por delante, los de Paco García no se echaron atrás y siguieron insistiendo y marcaron otro bolito. En este caso, en el 38, Roberto Alarcón volvía a hacer de las suyas y recortaba dentro del área provocando este claro penalti que transformaba Carlos Martínez con una clase espectacular, imposible parar este balón. Así que tres puntos que se quedan en el Artes Carrasco.